Bueno, 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 bienvenidos a un nuevo directito y hoy es tiempo de directito Bienvenidos a un nuevo video reaccionando y un poco de novedades de Genshin Impact Donde vamos a reaccionar al nuevo avance que sacaron de Natlan Estoy en el japonés por si llegan a hablar, así que vamos a ver que tal Pero bueno, es cortito, pero bueno, no me esperaba que sacaran ya algo de Natlan Me gusta, que es algo que hablamos en directo, de que acá sí está metiéndole más al marketing Al hypearnos con Natlan, que con Fontaine no pasó y fue la crítica en su momento Pero bueno, a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? A ver qué nos muestran en este nuevo video Ok, este bichito ya lo habíamos visto Los pacientes de Natlan Ojo, un poco parece a la zona del desierto, ¿no? Uh, esto no, ya esto ya es, uh, qué piola Qué piola se ve, espérate, voy a bajar un poco Eh, me gustó esa zona, espérate, espérate Ok, es como la zona de agua, ¿no? Es como rara Me gustan los colores, me encantan los colores llamativos que va a tener Natlan Nada que ver a lo que nos imaginamos, es lo que decía yo Estos bichos me da curiosidad, ¿qué son? Andarán por el mundo, pero digamos, serán acompañantes, serán mascotas, serán monturas Acá tenemos un boss o un bicho Ojo, está piola el diseño del bicho este dentro Me gusta, me gusta Eso solo, ay, es poco y nada, pero, ah Bueno, se están mostrando cositas, obviamente en el stream de la 5.0 nos mostraron un montón Así que, pero, eh, el diseño está piola, es como un ave Con sus toques ahí, la verdad me gusta, me gusta este bicho Está piola, está piola, pero los paisajes están muy buenos Se nota que va a ser un lugar colorido, muy colorido Bueno, el bicho este, sigo sin saber si va a ser un bicho de mundo Pero, mirá, se puede ver acá como, son como ¡Ah! No me jodas que son ¡Ay! ¿Cómo se llaman estos bichos? Los de Nordelta Eh... Tiene un nombre, acá en Argentina lo tiene, Nordelta ¿Capibara? ¿Es un capibara? Me muero que si hay capibaras en Atlan Me muero, creo que se llamaban capibaras, creo que era No sé si era capibara o tenía otro nombre O no me puedo acordar Pero ok, esta zona me hizo recordar un poco No me voy a mentir, así cuando lo vi en primeras al pueblo del desierto Al primer pueblo que vamos del desierto Que también está como en el centro y tiene los puentecitos Pero bueno, obviamente con una estética diferente Pero sí, verdad que me dio ese aire cuando lo vi a la zona esta Aunque este tiene pinta que va a estar en un valle, ¿no? Está vivido por un valle Pero la verdad que está piola Me gusta Sí, verdad que, vuelvo a decir Sí, a mí el toque este Tampoco me... A comparación, por ejemplo Con paisaje acuático Cosa de Naldorand De Fontaine me gusta bastante Pero Por ejemplo, sí, verdad que es totalmente distinto Hasta ahora que habíamos visto en Genshi Con estas texturas, ¿no? Principalmente las texturas más cuadradas Vea, acá sí puede ser más un paisaje de Genshi Con un color también fuerte, vívido Pero tiene más pinta, ¿entendés? Pero las texturas de las cosas Las pintadas La verdad que va a estar piola Nathlan Para explorar Porque va a ser un aire fresco totalmente, ¿no? Así que vamos a ver Y la verdad que el bicho está muy piola Pero No obstante, acá tengo unas cositas novedades Salieron para aquellos que quieran saber sobre Emily La verdad es que el personaje Se va a jugar full con... ¿Cómo se llama? Full con quemadura Es el potencial Es un personaje que va a atacar tanto Con la elemental Sin estar en el campo de batalla Y cuando tira la ulti La transforma y sigue spameando Tengo entendido que por lo que vi Se va a potenciar en base a la quemadura Y por lo que parece Pegaría bastante rato Así que Después hay que ver el daño exactamente Pero por lo que se dice Parece que va a pegar bastante Así que vamos a ver Acá están los materiales para aquellos que quieran saber Que pre-farmear Que pre-farmear Estos son los materiales Este bicho Es el nuevo boss Si no recuerdo mal El de... El de bajo el agua Que siempre me... Remuria Remuria Creo que era Si no me equivoco Es de ahí Después tenemos Pergamino Tenemos coso Y el de arlequino Que ya algunos ya estarían farmeando Este por varias semanas Estos son de los robots Así que esto es fácil Esto se farmea Este muchos Lo encontrarán Por el mapa de Fontaine Así que Yo creo que por ejemplo Si tuviera que farmear Creo que de este particular Creo que no tengo que farmear Mucho Acá podemos ver un poco Las animaciones Los ataques normales Ataques cargados ¿Ves? Esto es lo que digo Ella pone la elemental Va aplicando piro Y en base Que va haciendo quemadura Lo que va haciendo Cargando el coso Y aumentando el nivel Cuando aumenta el nivel Va pegando más Si no me equivoco Cada... Creo que cuando tiene La ulti Pega Mira ves Pega los bombazos Esto Es que Pero te conviene hacerlo Cuando está con nivel ¿No? Tira la ulti Cuando el coso Tiene ya nivel Cargado Y... Pero pega un montón Pega un montón La verdad que pega un montón Digamos mucho spam Lo que se ve Eso es lo que quiero decir No un montón de daño Digamos Hace mucho spam De daño dentro Y ataca Y encima Hay un momento Que va atacando Con las pelotitas Y tira después Uno grande De vez en cuando Acá no sé si se llega a ver Pero hay uno grande Que en las animaciones Del stream Creo que lo se ve Pero bueno Básicamente Después bueno Los pasivos Es un personaje Que se va a ir Ataque Probabilidad Y daño crítico Normal Fuera de lo De Lo que normalmente Un personaje De ¿Cómo se llama? De... Ay si me fue el nombre De Dendro Digamos Nada Así No tanta Full maestría Ni nada Por el estilo Es un personaje Normal Que va a hacer Daño Support Así que Por lo que Estuve leyendo Un poco Por encima Le da la resistencia A piro Para jugar Quemadura Sin quemarte Mucho Que eso es Algo que por ejemplo A mi me molesta Mucho en quemadura Ya hemos jugado Equipos de quemadura Y me molesta Mucho que los personajes O mueran O en el abismo Moría todo el rato Porque entre que yo Ya me quemaba Y me hacía daño Si me pegaba Con cualquier toque Me One shoteaba O me Me terminaban De matar Por el poco Vía que tenía Así que bueno Estos son Lo de Emily La verdad es que Es un personaje Curioso Lo que pasa En el momento Que lo sacan Y hay que ver La quemadura Que tanta Potenciado va a estar Hay que ver Si en Narlan Se va a potenciar Más Capaz Y entonces Capaz Tiene más sentido Todo lo de Emily Ahora Ahora mismo A día de hoy No tiene tanto sentido La quemadura Si la jugaba Con Arlequino Puedes sumar Es la que más provecho Yo creo que va a sacar La equina Porque es un personaje Que no necesita Tanto para hacer daño Entonces puede jugar Con una Emily A quemadura Y va a poder brillar Las dos muy bien Pero si es verdad Que otros piros Capaz Otras composiciones Le van a beneficiar más Que quemadura Porque no la aprovecha Pero bueno Habrá que probar En caso de sacarla En caso que no Recuerden que Hay lugar Donde la vamos a poder probar Y ver en un futuro Cualquier cosa Si hay que volver Sacarla Después Novedades Tenemos ya los banners Más novedades Tenemos los banners De ella Va a venir Emily Con Shalini Que bien Porque Si vamos a jugar Quemadura No está mal Viene Yangfein Que si vamos a Quemadura También puede ser Un DPS Al que podemos Probarla Yangfein Sabemos que De los personajes Free to play Es de lo bastante Rentable Si le invertís Es un DPS Piro Bastante rentable Obvio que Hay personajes Que destacan Mucho más Pero bueno Si no tenés Tanto personaje O te gusta El personaje Se puede jugar No es que Pocho 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 Al contrario Mucha gente Se ha hecho El abismo Muchas veces Con equipos De 4 estrellas Donde Yangfein Ha carrileado Bastante Así que Razor Razor Si empezás Puedes zafar Pero después Razor se queda Muy por atrás Siempre digo lo mismo Entonces Si tenés Otro personaje Te conviene más Subir al otro personaje Pues sabes que Al futuro Lo vas a seguir usando Pero si son De los pocos Que tenés Y lo necesitas Lo puedes subir Y si es tu Main Bueno Ya lo puedes Sobre invertir Y todavía lo puedes hacer Pero sin embargo Sobre invertido A veces queda Muy por detrás Este señor Este señor Si quedó muy por detrás Pero estas dos Zafan Bueno Yangli No es que Zafan Yangli Es de los top De 4 estrellas A día de hoy A pesar que hay mucha variedad Y me gusta Que ya no se dependamos Solo de ella Pero sigue destacándose Si vos la pones En un equipo Sigue haciendo de todo Y Yangfein Como dije Y Emilia Habría que probarla Pero justamente Con estos dos Viene bien Estos tres Viene bien Para jugar Justamente Quemadura Si tenés Por ejemplo Sacas estos tres Y metes otro Dendro Que Kolei O el Tabibito Lito Jugas a Quemadura Y ya está Si no tenés Ah bueno Acá en realidad Faltaría Yao Yao Porque estas dos No cura Ninguna cura Entonces te faltaría Una Yao Yao Acá Para curar Si no Bennett Y bueno Pero bueno Y después del otro lado Lo mismo Pero con Yelan La verdad que Yelan Es un DPS Es un Support Muy También se puede jugar Un poco Ella DPS Si invertís Se puede jugar Bastante bien A DPS Digamos En el central Y usar otro personaje Para hacer todo rato Reacciones Está muy bueno Pero es un Support Muy bueno Es como Jinkyu 2 En algunas veces Destaca más ella En otras Jinkyu Así que Y si tenés A los dos Es God Porque hay composiciones Que los mete a los dos Y es un spam De ataques De agujas De hidro Así que La verdad que Yelan Ya lo sabemos Como es Y lo mismo Con los personajes Después tenemos El arco De Yelan Y tenemos Las lanzas de Koso Y tenemos Estas armitas La lanza No sé muy bien De qué va Rápidamente La vamos a leer Todo esto Estoy un poco más Hoy más A ir al punto Por el hecho de que Me tengo que ir al trabajo Lo estoy grabando Antes de trabajar Así que Quiero leer el arma Y lo dejamos Acá A ver El arma Tenemos El ataque aumenta Un 15% Cuando es de probabilidad Y básico Bueno Es un arma de probabilidad No está mal Ya el subestad Está bien Porque vamos a jugarla A probabilidad De daño crítico Así que esa probabilidad Nos sirve El ataque aumenta Un 15% Cuando el portador De esta arma Causa una reacción Quemadura Contra un enemigo Tras de infligir Daño dentro A un quemado El daño Infligido aumenta 18% Acumulando O cuando la duración De esta se reinicia Restauramos el punto De energía elemental Le da energía Se puede restaurar Energía elemental Una vez cada 12 segundos De manera Estos dos efectos Se pueden activar Incluso cuando el personaje Está en el equipo Pero no en el campo De batalla Ok Le da ataque Le da aumento de daño Y le da energía La verdad que para Emily Le viene muy bien Sinceramente Le viene muy bien Si es verdad que Emily Va a jugarse ataque Y probabilidad de daño crítico Otras armas también Que le van a poder ir bien Pero esta Por lo visto Por la energía Por el ataque El daño Y la probabilidad Le iría muy bien Y no solo a ella Bueno si Porque se juega a quemadura La reacción a quemadura Entonces iba a decir No solo a ella Pero si Es solo a día Hoy para Emily O a Arlequino Si la jugas a quemadura Todavía le puede servir En un equipo de quemadura Le podría servir Por la probabilidad ¿No? Y el ataque Y el daño Bueno el daño dentro No El daño dentro No No El daño infligido Dice Pero bueno Y el punto elemental La verdad que para Emily God Gente Así que bueno Espero que le haya gustado El video Reaccionando Y las novedades ¿No? Las novedades De estos días Así que hoy Más que seguro Si subo este video No va a haber directo Vamos a aprovechar Que subo el video Para que la gente vea Y apoye tranquilamente El video Y mañana Pasaremos el directo De Genshi Que iba a ser para hoy Así que muchas gracias A todos los que estuvieron En el videito Como siempre Si les gustó Deje su like Comente que les parece Natland Que les está pareciendo Las cosas que están saliendo Comenten Si van a tirar por Emily El arma Que les parece Los banners Así que Los estaré leyendo Y nos vemos En un próximo directito Muchas gracias a todos Y chao chao Y chao chao